Entonces, ya Nelly, dale la suerte a alguien, cruza los dedos, no sé. Estoy cruzando la... No, estoy cruzando la... Cruce todo, por favor, Nelly. Oiga, estoy nerviosa. La queremos bien apretadita. Estoy transpirando por todas partes, ¿eh? Yo también. Esta es la suerte, yo escucho Radio Corazón. Programa especial, programa de millones en la mañana. Yo escucho Radio Corazón. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gatante, mi hijo! ¡Gatante, mi hermano! Pero, no, 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 hermano. ¿Cómo se llama? Mi hermano. ¿Cuál es tu nombre? Ovaldo, Ovaldo, Ovaldo Soto. ¡Ovaldo Soto! ¡Primo! Oye, Ovaldo Soto, felicitaciones. Te llevas esta gift card de 100 lucas para que la gastes donde quiera, mi amor. ¡Ovaldo Soto! Envié mensajes recién ayer. Ayer tuve todo el día enviando mensajes. ¡En serio! ¿Viste? ¿Viste bien? Oye, pero mi amor, sigue participando tu número, así que dale nomás la suerte. Uno no sabe, también te puede llevar el millón de pesos. Sigue participando todos. ¿Dónde estáis, Ovaldo? ¿Dónde estáis? Estoy cargando, yo estoy despacho en Comiéndate Palabella. Estoy cargando. ¡Ay, la buena, weón! ¡Bien, pero! ¡Buena, buena! ¡Bien ganado! Ya, mi amor, así que tiene este fin de semana el asadito, lo que quiera, porque esta gift card la puede canjear ahí en Supermercado y Retail, así que... ¡Dónde quiera! Vale, vale, muchas gracias. Oye, Ovaldito, ¿con qué estabais esperando? ¿Con quién estáis al lado? Estoy aquí, puta, solito, pero ya... ¡Te ganaste 100 lucas! ¡Te ganaste 100 lucas! ¡Te ganaste 100 lucas! Ovaldo, qué rico que te ganaste la 100 lucas, perro. Oye, te está entrando tu WhatsApp, te está llegando tu gift card en 10, 9, 8, 7, 6, 5, en 4, 3, 2, 1... ¡Ya ha llegado, sí! ¡Te llegó! ¡Te llegó! ¡Sí, tío! ¡Bienísima! ¡Bien! 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 ¿Qué sacó? ¡No escucho! ¡Rallo corazón! ¡Bien! 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 ¿Cómo te llamas? Nicolás Bastías. Oye, Nicolás, baja un poquito el volumen de la radio, después lo vas a escuchar todo por el teléfono. Oye, Nico, queremos saber... Yo estoy aquí escuchando la radio, los tres, dos, tres. Bájalo un poquitito, escucha por el teléfono. Oye, Nico, queremos saber cuándo mandar... tu mensaje de texto cuando lo mandaste más menos te acordáis cuántos mandaste en fin pero de mayor emoción se le escucha cortado yo estoy en mi trabajo estoy camino a peñalolén un rico asado no sé en qué se van a gastar esta guitarra de 100.000 pesos felicidades qué es lo que así 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 le presto servicio a una empresa de transporte a disfrutar la cien lugar oye querís que te diga algo la yingar va entrando a tu celular en 10 9 8 7 6 5 en 4 3 2 1 felicidades yo escucho yo escucho radio corazón ahora señoras y señores ay esto es como que estamos llegando al clímax vamos a vamos a ir a uno de los teléfonos que envió su mensaje de texto con la palabra corazón al 21 44 si no contesta correctamente sin equivocarse sin decir nada más que yo escucho radio corazón si no contesta la palabra clave que es yo escucho radio corazón se va un ratito larga no se acumula corazón al 21 44 vamos chiquillos vamos chiquillos nos quiero a todos conectados ay ay que emoción vamos que se puede vamos a hacer ahora sí vamos vamos cita como te verías y entrando al supermercado con tu jingar de cien loqueta déme toda esa aceite mierda vamos ya estoy nerviosa yo escucho radio corazón ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? ¿Cómo te llamas? Paulina Soto Te ganaste 100 luces Paulina, ¿de dónde eres Paulina? Te ganaste 100 luces De la reina ¿De dónde? De la reina De la común de la reina Dele mi reina Buenas Gracias Oye, ¿cuántos mensajes más o menos mandaste? ¿Cuándo los mandaste? Yo creo que gasté todo Suelto mandando mensajes ¡Ah! 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 Tú sabías Y te levantaste Con ese sentimiento Una, tiene como la sensación Dice, ¿hoy día gano? Sí, sí, sí Ay, qué maravilla Lo necesitaba Lo necesitaba Oye, qué rico, qué rico 100 luquitas en gift card Para que la disfrutes Ahí vaya al súper O si necesitas A otro lado Va a tener posibilidad Ahí en el retail De poder canjearla Así que ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oye, ¿dónde está ahí? A ver, ¿está ahí en la penjita? ¿Dónde está ahí? Yo voy, camino a buscar a mis hijos Porque mi abuelita está por llegar del hospital ¿Quién le pasó? ¿Quién le pasó a la abuelita? Ella lo operaron de cáncer de estómago ¡Ah, churra! Un abrazo gigante a tu abuelita Chavito, no se mete en la vida No, pero gracias Un saludo a la abuelita Bien apretado Y va a estar contenta también ¡Qué linda noticia! ¡Qué linda noticia! ¡Qué linda noticia! Le cuento algo Aunque usted no lo crea Ya le está adentrando su gift card a su celular ¡A ver! ¡Ah, qué maravilloso! El productor, el productor está en estos momentos haciendo la gestión Para que la gift card te llegue ahora ¡Ahora! La gift card te llega ¡Ahora! En 10 9 8 7 6 5 En 4 3 2 1 ¡Llega! ¡Llega! Entonces vamos con la jinkar ¡Ya! ¡Vamos con la jinkar! ¡Vamos con la jinkar! ¡Ya! 21.44 La palabra corazón al 21.44 Escuche, escuche Escuche una cosa Tiene que decir yo escucho Radio Corazón Ninguna otra cosa, por favor ¡Ay! ¿Qué querías decir tú? Es que pasa que también participen al Tribunal de Millón A ver Ahí está, vamos Yo escucho Radio Corazón ¡WELL! ¡Te pasaste! ¡Te pasaste! ¡Te pasaste! ¡Te ganaste 100 luquitas! ¿Cómo te llamas? ¡Te ganaste 100 luquitas! ¡Te ganaste 100 luquitas! ¡Oye! Tenía el teléfono atornillado en la oreja ¡Apárense! ¡Buena, buena! ¿Cómo te llamas? ¡Daniel Barrera, bacán de Valdivia, chiquillo! ¡Valdivia! 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 ¡Daniel Listo! ¿En qué trabajáis, Daniel? ¡Una! Yo soy conductor de una aplicación Y aparte soy electricista ¡WELL! ¡Te prendiste, perro! ¡Gracias, gracias! Oiga, chiquillos, muchas gracias Esto llega de gran ayuda acá Acá está muy complicada la cosa Y otra, esto es fantástico Muchas gracias Y son súper buenas rayos Yo con todos los días los culpo ¡Maravilloso! Con luquitas se van para Valdivia Está aquí Carmiamola Va a recibir en pocos segundos más Así que disfrútela ¡Mierda, gracias! Danielito ¿Soñaste que te iba a ganar la plata? ¿Sabías? No, nunca imaginé Yo es hoy día en la mañana Mi señora, mi Domeo Machitún Para que tenga plata hoy día ¡Ajá! Me echó canela Arruda en las patas Toda la cuestión Para que me sea plata ¡Fuera! En 10 9, 8, 7, 6, 5, en 4 3, 2, 1 ¡Te llegó! ¡Te llegó la guía!